Radio VIA, el futuro de la música Con emoción, cantamos juntos Esta noche es especial La Navidad nos une con gran devoción Ven, ven, ven a celebrar La fiesta más linda del año Baila, canta, sé feliz La Navidad ya está aquí Feliz Navidad a todos Feliz Navidad con amor y paz Nuestro corazón brindemos juntos Por la amistad Que viva la Navidad Los regalos esperan bajo el árbol La ilusión de los niños es un tesoro Estrellas brillan en el cielo La Navidad nos trae mucho amor La Navidad es tiempo de compartir De perdonar y de olvidar De abrir nuestro corazón Y amar sin parar Los villancicos suenan En cada rincón La magia de la Navidad Nos envuelve Con la familia y amigos Celebramos La Navidad más bonita La Navidad que he vivido Feliz Navidad a todos Feliz Navidad con amor y paz Nuestro corazón Nuestro corazón brindemos juntos Por la amistad Que viva la Navidad La Navidad es un regalo Que Dios nos da Un tiempo para estar juntos Y ser feliz Que la paz reine En el mundo entero Feliz Navidad a todos Sin excepción Que Dios nos da